¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí se está celebrando ya en Marley Park, Dominicana le dio knockout como se esperaba a la Selección de Israel. Vamos a ver esta gozadera que se arma ahora Esta es la salida señores Aquí tenemos a los infiltrados Venezolanos Seguimos Esta es la salida aquí Por la zona Destinada para eso Pero lo grande es lo que viene ahora señores Esto está preparado para que Haya inmediatamente Una suerte de fiesta Gracias por ver esta gozadera ¡Gracias! 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 ya ya se acabó la vaina se lo llevaron se lo llevaron mío dígame, ¿losión de ganar el equipo hoy? claro mi hermano yo me acuerdo que el marino estaba como ejecutando como manda la ley ¿y tú te gustó? como vio el abridor el abridor de mi tierra de mi tierra estaba en otro lado 3 y lo sacó que limitaciones el picheo ya tenia cuenta el picheo no te gustó como lo movíamos gracias brother seguimos, seguimos vamos a ver el equipo dominicano todo bien todo bien todo bien equipo dominicano todo bien pero con la pena pero con la pena pues lo rico de ganar mañana seguro 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 mira ahí gozando a la gente maestro todo bien y no la gente la gente no en la gente en la gente en la gente Seguimos acá, esto es la salida de los fanáticos dominicanos del estadio, gozando, bailando toda la vaina, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo de hoy, el alma, el alma, el alma, el equipo de hoy, el equipo, el equipo del equipo, el equipo, el equipo del equipo. ¿A cómo lo viste? Excelente, муж, muy buen marqueo, muy constante Esa es la puerta señores, ¿Quién es ese puerto vengo que los americanos?